Como puedes apreciar, el microondas está conectado y no enciende, por lo que no hay café, recalentado ni sopas instantáneas. Una verdadera tragedia, sobre todo para quien es soltero. Revisa el centro de carga para corroborar que no se haya disparado una pastilla. Prueba con otro dispositivo que haya metido en el enchufe. Lo siento por tus oídos si usabas audífonos. Compruebe el estado del enchufe. En este caso se observa que se sobrecalentó. Irónico, ya que ahora ni siquiera enciende. Desconecta el microondas del tomacorriente. En el caso de este microondas, se necesitan unas puntas de seguridad para abrirlo. Esto es debido a que hay elementos dentro del microondas que son peligrosos. La punta de seguridad que se ocupará, tiene la forma de una estrella con un orificio en el centro. Son cuatro tornillos los que hay que quitar. Se extraen girando el desarmador en sentido contrario a las manecillas del reloj. Una vez que los extraigas, puedes retirar la cubierta del microondas. La cual, como puedes observar, tiene unas pestañas que encajan en el microondas. En la parte trasera o en el instructivo del microondas encontrarás el diagrama eléctrico. Debes tener cuidado de no tocar el transformador, capacitor y magnetrón. Los cuales están señalados en la imagen. Ya que podrías recibir una peligrosa descarga eléctrica y ponerte literal muy high. Aquí puedes observar el portafusible y fusible del microondas. Separa el portafusible, la cosa que parece una cápsula. Ahora retire el fusible. Separa una parte a la vez. No puede apreciarse a simple vista si está fundido o no. Le hizo falta diseño. Pero a nosotros nos sobra barrio. Aunque se puede apreciar que se trata de un fusible de 20 amperes. Cuando lo adquieras, solo necesitas pedirlo como un fusible para microondas de 20 amperes. Y si así lo quieres, llevaré el fusible fundido como muestra. Puedes observar que no hay continuidad, como en tu última relación a distancia, por lo que el fusible está fundido. Este es el fusible nuevo, el cual sí presenta continuidad. Reemplaza el fusible nuevo. Etiqueta el fundido. Así evitarás confundirlo. Coloca el portafusible. Coloca nuevamente la tapa del microondas y los tornillos. Te recomiendo pedir ayuda a alguien para alinear las cejas. Solo asegúrate de que no piense que se trata de algo de maquillaje. Conecta el microondas. Este preciso momento se llama felicidad. Habemos recalentado. Congratulaciones. Has desbloqueado un logro en tu vida. Reparar un microondas y no morir en el intento. Espero te haya sido útil. Hasta el próximo video. Cambio fuera. No. Hola. No. 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 Si. Gracias por ver el video.